¡Aplausos! Con tu compra también, 30 días, vos tenés 30 días, pero acuérdate, fácil, rápido y bien cerca de tu casa, buscá el comercio amigo de tu barrio, llamá 17800 o también podés entrar en pronto.com.uy, ¿qué estás esperando? Dale, con pronto vos podés. Nos vamos al corazón del Teatro Verano, se viene la clave, ¿cómo está por ahí, Nelson? Divino, bienvenido San Carlos, bienvenido Maldonado, bienvenido San Carlos, ustedes están ahí del otro lado, nosotros acá disfrutando con la clave. O sea, vino la clave, espectáculo que se llama, mirá, a las palabras no se las lleva el viento, porque ustedes lo que están viendo es una gran, inmensa escenografía, es un basural de palabras, chismes, risas, chistes, en fin, todo basado en la palabra. Una escenografía de Ana Laura de León y Martín Sosa, que realmente impresiona desde acá al lado, no sabés lo que trabajaba Ana Laura, que recién la miraba, lo que treparon para colocar todo eso. Así que bueno, disfrutando con la gente de la clave, voy a hablar con Rodrigo, que lo vi acá, mirá, allá está, con él voy a hablar, con él, con mi amigo Rodrigo, vamos a hablar acá, acá, ahí está, acá está. ¿Cómo anda, mijo? ¿Qué anda haciendo por acá? Nada, acompañando a papá. Acompañando, es la cosa más linda que usted puede decirle en la vida, acompañando a papá. Bueno, disfruta mucho, le gusta, o sea, que usted ya va a salir en carnaval. Sí, se dio a quién. ¿Va al liceo usted a la escuela? Recién arranqué al liceo. ¿Al liceo? Bueno, ¿a qué liceo va? Al Instituto San Carlos. Salude, que lo están viendo en San Carlos. Salude allá, eh. Qué lindo, Rodrigo. Esto es lo más lindo que nos regala la vida. Lo más lindo, la verdad. Espero poder controlar la emoción cuando, al bajar, porque pienso en él. Te entiendo. Me acompaña de hace años, siempre nació en la murga y bueno, acá está conmigo. Va a ser un momento de felicidad inmensa, a disfrutar, que es lo más lindo. Gracias y un saludo a mi padre, que debe estar mirando, a toda mi familia, a mis amigos que deben estar mirando y a disfrutar carnaval. Y se nos dio, por suerte, vamos arriba. Hemos pasado por momentos difíciles en San Carlos, han pasado, pero salieron adelante, ahí están, eh. Vamos a seguir conversando con los amigos acá. Bueno, qué momento, llegó el día. Llegó el día, gracias a Dios, y después de tantas suspensiones y de tantas lluvias, de tantas tormentas y de tantos eventos, estamos acá pronto para salir con Murga la clave. Bienvenidos, como siempre, y a disfrutar del show. Para nosotros es un placer, y déjame mandar un saludito para la gente de Freventos, para mi amigo Lenzo, y en especial para toda la gente de San Carlos, que está apetativa al canal de Tenfield. Aprovechamos para mandar un beso grande a la gente de la Simona de Freventos. Poco no, a la Simona y para mi amigo de la gente de La Palombeta. Ahí arriba. Muchas gracias. Bueno, cuénteme, venga. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo va? ¿Bien usted? Bien, bien, todo tranqui. ¿A quién saludamos? No, mirá, es un saludo especial a mi ahijada Joaquina, a mi amigo Marcelo Meyer, que en este momento se va a enterar que es el padrino de mi hijo, Felipe. Función primicia. Así que, para él, un abrazo grande, para Lucía, que es mi amiga, que es la señora de él también, y para mi abuela Nelia, un abrazo enorme. La mejor de la suerte. A disfrutar, ¿eh? Gracias, nos dicen ellos, me dicen a mí o a nosotros, ¿no, Coco? Tenemos que agradecerle nosotros a ellos, porque realmente, todos los días voy a decir lo mismo, ¿eh? Orgulloso de estar en estos lugares, y además, la gente, la clave, tiene una cosa especial, ¿sabés? Es una cosa en la calidez especial, y obviamente no estoy dejando de lado a ninguno de los compañeros de carnaval que vienen, pero tienen como esa cosa, ¿no? Esa cosa linda, sensible, buena al interior, que a nosotros nos pone recontra contentos de compartir con ellos. ¿Qué pasó? ¿Estamos nerviosos, tensionados? No, no estoy mirando la escenografía porque no la había visto. ¿Se puede tocar esa batería? Claro. A ver, Coco, ayer... Está muteada. Ah, está muteada, está muteada. Porque si no iba a tocar esa batería. Vamos a tocar en esta, un ratito vamos a tocar en esta. Por favor. ¿Qué me dice? Por favor, no, Burgo, no. Ya toqué chico, repique, baile. Batería eléctrica ahora. Batería eléctrica. Estas murgas de hoy en día, Nelson, ay, Dios mío. Estas murgas coquetas. Son del interior, pero coquetas, Burgo. Claro, vos animás. Es cierto. ¿Vas a tocar una batería eléctrica? Coco dice una cosa que es cierta. Son del interior, pero son coquetos. Claro, claro, viste. Un saludo para Bruno, Bruno Gómez, que recién fue papá junto a Lucía, nos prestó la batería, un abrazo enorme, fue integrante de la Murga. Un saludo para todos San Carlos, que nos están hinchando por nosotros, que nos ayudaron con todos los temporales y todo. Un abrazo enorme para mi familia, para mi madre, mi padre de Andalía en la Vuelta. Y bueno, para todos los que nos quieren. Arriba. Arriba. A disfrutar. Venga, acérquese, acérquese. Venga, amigo, venga. Vamos a estar a hablar con todos los que podamos. Bueno. Llegó el día, como decimos con los compañeros, ¿no? Llegó el día, otra vez, otro día. La verdad que muy disfrutable esto, volver acá. Están en cámara, tranquilo, ¿eh? Vos cruzate en cámara nomás. Sí, es lo que tenemos, somos de afuera. Los de afuera no entendemos otras cosas. Gracias. A disfrutar. Muchas gracias, Félix Carlos, un saludo para todos, Maldonado, San Carlos especialmente, y la familia. Vamos arriba. Arriba. Álvarez, que es el director escénico. Lo veo por ahí. Acá está, mirá. Vení. Tranquilo, Pablo, vos quedate tranquilo, Pablo, que estamos acá. Patito. No, quedate, quedate tranquilo acá. ¿Todo afinado, todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Últimos detalles. ¿Llegaron bien con tiempo? Aquellos pequeños problemas que tuvieron. ¿Retrasaron algo el trabajo? Sí, eso sobre todo. No fue tanto lo económico, sino un poco el trabajo. Habíamos hecho un montón. Ahora pueden ver, de repente, lo que es las cajas y todo el trabajo. Dijo ese que lo que atrasó fue en tiempo. O sea, nosotros mismos hacemos todo. Entonces, claro, en vez de ensayo, nos poníamos a hacer caja y fue eso. Pero pudimos, por suerte, somos una banda y pudimos solucionarlo. Así que hoy, todo pronto para disfrutar. Sí, tal cual. Acá vamos a concentrar. Gracias. Arriba, gracias. Saludos a los compañeros del Auro de Casablanca y a todos, Fray Bento, a la familia. Vamos arriba. Arriba, ahí está. Mirá, vamos a buscar a Ana Laura de León, que era justamente quien estaba haciendo la escenografía por acá. No sé dónde está. Bueno, mirá. Eso, mirá. Tienen elementos, Pablo te va a mostrar acá. Elementos por todo el escenario de perdigados, que obviamente a lo largo de la actuación lo van a ir tomando. Tienen todo ajustado. Realmente, además, allá de que la dinámica de trabajo sea que es bastante interesante, importante, sobre todo el movimiento escénico, pero tienen todo perfectamente calculado. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el bombo? ¿Tenemos algún problema? No, este... ¿Está afinado ese bombo? A ver, permítame. No he podido hacer nada. Venga, venga, venga. Venga, bueno. Bueno. Ay, Dios mío. Ahora sí está desafinado. Bueno, todo pronto, ¿no? Bien, bien, todo bien, todo bien. Tranquilo. Tranquilo, estamos esperando la base del micrófono que se la llevó a Bomo Sapien y está demorado por eso. La mejor de la suerte. Dale, muchas gracias. Arriba, ¿vió vos, Coco? ¿Vio? Ya está. Toqué bombo, toqué bombo. Cómo me gusta estar acá. A ver, platillos. Platillos. Permítame. La nota la hago yo ahora. Un homenaje enorme, un saludo enorme al querido Iván Bentancur. Mirá. Fenómeno. Eso es un key. Arriba. Vamos, Ramírez. De acuerdo a Iván Bentancur, Coquito. ¿Se acuerdan, no? Mira, por favor. Aquel grito que se llamaba La Palomita. La Palomita. De acuerdo en Asaltantes, en aquellos años, realmente fue fantástico. En Asaltantes, además, en la... ¿Cómo era? Ah, se me fue la murga de Iván Bentancur, un histórico del carnaval. Lo veo tranquilo, usted. Convencido de lo que me venía a hacer, tranquilo. Sí, sí, tenemos muchos meses de ensayo, así que he venido a hacer lo que venimos ensayando hoy. Y a disfrutar. Sí, lógico. A disfrutar lo máximo posible. Arriba, la mejor de las suertes. La clave se viene, la clave siempre, cada vez que viene al escenario del Teatro Verano, viste que, generalmente, todo el mundo dice, la clave anda barba, la clave anda bien. Es una murga que llegó por acá, siempre demuestra un trabajo fantástico, ¿eh? De muchos meses, como dicen ellos. Yo me acuerdo, hemos ido en algún momento a hacer ensayos por allá. Estuvieron en Peñarol, en el Club San Lorenzo, en Peñarol. Y sufrieron ese momento difícil de las inclemencias del tiempo, donde se les estropearon varias cosas. Pero bueno, como dicen ellos, la barra es grande, y evidentemente, supieron seguir adelante. Vení por acá, vamos a ir por acá. A ver quién me faltó. ¿Vos ahí? ¿Dónde estamos? ¿Y usted se va a quedar ahí, usted? ¿Se queda ahí? No, en realidad yo tengo que salir después. Ah, bueno, está en donde se va a salir. Mirá, mirá, se te pone la mata. No, no, ese va a quedar ahí, pero va a salir después. Sí, va a salir, va a salir. Coquito, aquí está la gente de San Carlos. Qué lindo, qué lindo. Aquí está la gente de San Carlos. ¿Viste un traje, un vestuario colorido? Ya te digo, es el taller que ellos realizan. La dirección artística es de Martín Sossi y de Ana Laura de León, que yo te decía, de la cinematografía. Ellos mismos hacen absolutamente todo. Está todo pronto, es el momento de retirarnos y dejarlos en este instante previo para salir a actuar en esta primer ronda en el Teatro Villano Coquito. Aquí se viene de San Carlos la clave. Los últimos instantes de la clave. Ya lo vemos Álvaro Recoa, está pronto para salir. La clave y el silencio que invadió El corazón es un recuerdo Por fin una canción nos viene a recasar Hay ruido acá en la... Probando micrófono es la clave. Probando micrófono es la clave antes de que se abra el telón no lo hicieron todas las murgas solamente algunas se acercaron a los micrófonos para probar un poquito ya sea de su canto presentación o su retirada probar unas estropas nada más para ver cómo suena Algunos no les convence hacerlo para no perder expectativa de justamente cuando arranca el coro cuando se abre el telón y explota el arranque murguero pero otros como en este caso la clave sí probaron para ver si todos los micrófonos están saliendo de la mejor forma posible Últimos instantes de la clave les recuerdo que el próximo viernes nosotros vamos a estar allí en la avenida del tambor en Isla de Flores pero por aquí por el teatro de verano 10 conjuntos del carnaval van a estar justamente por el carnaval por los sueños de la Pérez Scremini Don Timoteo, Pastos Cabreros La Trasnochada, Diablos Verdes Curtidores de Hongos La Gran Muñeca, Cíngaros, Nazarenos Los Chobis y Ciranos eso va a estar ocurriendo por aquí por el teatro de verano así que bueno a toda la gente que quiera colaborar con la Pérez Scremini van a estar por aquí mientras nosotros vamos a estar allí como decíamos mañana jueves a partir de las 20.45 como también el día viernes primera y segunda noche de llamadas para el día sábado ya regresar aquí al teatro de verano eso si el tiempo no se acompaña porque se prevé en lluvia para los próximos días bueno para ya estar con la primera etapa de esta segunda rueda del carnaval que apenas la tengamos seguramente ya la vamos a estar se les vamos a estar contando nos vamos a meter en el espectáculo de la clave el saludo grande para toda la gente de San Carlos para toda la gente de Maldonado del departamento de Maldonado que sabemos que también están pendientes con esta burga que viene de de esa zona del país así que nos vamos al escenario ya lo tenemos Álvaro Recova qué facha que tiene el hombre está delgado le trajimos una corbata y un pañuelito el año pasado que ya lo usó vamos a ver que le regalaba Burgos nunca le regaló nada a Recova le va a regalar ahora sí nos vamos al escenario se viene la clave señores esto significa que el conjunto está pronto y con pronto dale vos podés el servicio médico no es un privilegio sino un logro de todos los trabajadores vino del Uruguay emergencia 1727 y escuchar .mus.ui que es una aplicación para que todos los carnavaleros puedan escuchar durante cinco días todo el carnaval gratis allí tienen un ping ustedes que le han dado seguramente a muchos en la entrada del teatro de verano así que lo van a poder aprovechar para escuchar todo el carnaval que ustedes quieran señoras y señores se vienen desde el club social y cultural clave de Murga de la ciudad de San Carlos con la dirección responsable escénica y arreglador coral del señor Álvaro Pato González señoras y señores se va a abrir el telón aquí canta la clave volvió la clave y el silencio que invadió el corazón es un recuerdo por fin una canción lo viene a rescatar hay ruido a carnaval otra vez somos hijos de la noche sin dudar regresamos al derroche y al lugar donde somos tan felices aunque deje cicatrices cada año y el silencio y el silencio que se escucha en esta orilla que volvió otra vez la maravilla de brindar de nuevo por carnavales esquivando los puñales de la vida una vez más hoy una ciudad se vuelve a despertar sabiendo que no duerme nadie ruido de control infierno de color la fiesta que ya está en el aire y esta murga con su voz y su amor y su amor por cantar hoy se acerca a dejar a ofrendar al ritual su canción con el alma en las manos y aunque pueda aburrir siempre vuelve a insistir que cantar por cantar que cantar por cantar la razón de volver a buscar carnaval vuelvo a encontrarte donde te dejé mi lugar viejo faro bendecido donde puedo renacer fue por vos cada vez vero donde te soñé y esperé este milagro que volver transitar por los frentines de la libertad y escuchar cada voz en el camino que no vuelve a resguardar entregar en cada noche sin final lo que no tengo por llegar hasta tu mundo otra vez más allá de este desorden convertido en vida sin querer sin querer al regresar se curan mis heridas y es acá y es acá donde encuentro mis retazos siempre en tus brazos siempre en tus brazos fiesta ideal ruido a febrero que va a comenzar toca la batería para espantar al amanecer viajo con peregrinos que se juraron siempre volver siento de parroquiano con la voz ronca por el alcohol dicen que son refugios contra el olvido y contra el dolor guardo todas las risas y los abrazos que te robé vengo con las canciones y las promesas que te juré doy gracias a la vida por esta nueva oportunidad de poder cantarte carnaval volvió la clave a cada rincón fiesta de fiesta mi corazón se enciende el barrio que está esperando de nuevo un sopla felicidad regresa todo lo que soñaba porque volvió 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 la clave que se enciende el ruido y va al carnaval el ruido no para no paramos de hacer ruido las palabras no dejan de caer parece que cada vez hablamos más y decimos menos al parecer hay que llenar espacios sin sentido hay que opinar sin tener opinión y así se llena esta usina de desechos sonoros la clave es hacer ruido hacen ruido tanto ruido que se acostumbraron en mis oídos demasiado ruido que ya nadie se puede escuchar se puede escuchar todo cree en ese cuento que la lleva al viento es otro invento todas las palabras que se dicen terminan acá tanta gente que está hablando viven opinando criticando nadie se reprime se habla todo casi sin pensar no se aturden no se aturan llenan esta usina de basura ruido de palabras no se puede ya ni respirar ruido nadie se mide en sus dichos el capricho de hablar por hablar 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 todos charlan y comentan y si no lo saben se lo inventan me parece que si hablamos todos a la vez no nos vamos a entender nunca estamos dejando de escuchar lo importante se entiende se contamina la cosa yo no se si se dan cuenta que cada vez hay mas trabajo ya no queda lugar para poner todo lo que llega escuchen a mi me parece que es un sonido que invade lo importante es decir sin decir hacen ruido tanto ruido que se acumularon mis oídos demasiado ruido que ya nadie se puede escuchar todos creen ese cuento que la lleva el viento es otro invento todas las palabras que se dicen terminan acá acá creo que esa hora llena todo el aire de basura no queda mensura que locura nadie se censura las palabras que no no ¿sabe una cosa? usted escuche bueno ya nadie escucha para que al principio el ruido molestaba aturdía pero ahora ahora hay que seguir reciclando y ya no hay marcha atrás falsas promesas por allá insultos por el otro lado mire si se las va a llevar el viento contaminación sonora una palabra dicha en mal momento basura un agravio al santo botón basura un chusmerío un comentario malintencionado todo lo que se dice para mal es basura y más basura atención aprontarse otro cargamento están llegando las críticas del año noticias que no son noticias pasan tan rápido y son tantas que ya no importan y lo peor de todo es que se entreveran atención ya vienen los gritos al viento hace ruido tanta información que hoy la clave tiene salpicón nos aturde nos invade la primicia ordenamos la noticia que ya sucedió tantas cosas hay para contar se entreverá nuestra realidad tantos temas por miles se van juntando no tenemos tanto espacio se empezó a mezclar allá por julio se fue rombay para buenos aires unos maestros que dieron clase como hace el show y acá no hay clase parece un show lo de los maestros no hay buenos aires con María Julia y su educación son referentes de educación y de la cultura nuestro maestro por si pensó que habla de rombay que son divinos tienen encanto y terrible facha y María Julia terrible facha y nada más pasa tan rápido que no es actualidad llegan tantos temas no hay donde ordenar lo que es noticia en un segundo ya no hay más y no se entreverá todo el basural con la violencia de nuestro fútbol que mala imagen no para gente por dirigentes que actúan mal para comparar está la campaña de la celeste que más unidos que nunca te salen a trancar la policía y los cuadros grandes cuidan su chacra alimentaron un monstruo que no se aguanta más y los muchachos de la celeste cuidan su imagen contra los monstruos que vengan a la salen a pelear tantos temas tanta información que entreveran nuestro salpicón las noticias se nos quedan algo viejas que en el fondo se nos mezclan lo que ya pasó claro que se nos mezclan y ya no sabemos qué hacer fíjense que en el medio de las noticias aparecen los discursos políticos el frente amplio es un partido de izquierda ya no hay nadie que piense que no cambiaremos el ADN de la educación como opina la oposición un país con ignorantes es más fácil de gobernar y nuestro lema es educación 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 ya nos olvidamos de aquella frase veo a los niños comiendo pasto en el futuro quédense tranquilos que la seguridad mejorará nadie se cree ese cuentito que Boromio está atornillado al puesto es clarísimo nuestros ministros hacen lo que usted piensa si piensan en mala gestión busquen en otro lado si quieren una intendencia exitosa ahí está Daniel Martínez el país cambió mucho el frente amplio cambió pero lo peor de las frases políticas es que se descomponen fácilmente y después de un tiempo hay que cambiarlas de contenedor porque empiezan a emanar su olor y se ve su verdadera esencia el frente amplio cambió mucho el país cambió ahí está Daniel Martínez si quieren una intendencia exitosa busquen en otro lado si piensan en mala gestión nuestros ministros hacen lo que usted piensa es clarísimo Bonomi está atornillado al puesto nadie se cree ese cuentito que la seguridad mejorará en el futuro quédese tranquilo que veo a los niños comiendo pasto ya nos olvidamos de aquella frase educación 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 y nuestro lema es un país con ignorantes es más fácil de gobernar como opina la oposición no cambiaremos el ADN de la educación ya no hay nadie que piense que el frente amplio es un partido de izquierda mucho tema demasiada información no va generando tanta confusión lo que nos dice en un segundo ya pasó y no se entreverá todo el salpicón el sirio tiene una aplicación para pedir comida y el Gucci entró en una huelga de hambre para no comer bono me echa todos los técnicos como loco damiani no se que espera el fin para echarse latinoamérica que rumbea para la derecha y mientras yo tenga mi derecho para cantar a los del frente o a los que sea que tenga en frente sepan que siempre estará la murga para criticar pasa tan rápido lo que no es actualidad se mezclan los temas en el basural lo que es noticia en un segundo ya pasó y no se entreverá todo el salpicón y no se entreverá tanta información hace tanto ruido que se terminó ruido llegan más frases repetitivas acusaciones falsas desde que nadie se escucha las palabras no tienen valor desde que nadie se escucha las palabras solo valen para el que las dice no importa lo que tengas que decir no escucho lo que tengas que decir me hablaste me hablaste la basura sonora no para de llegar y va a seguir llegando todo lo que se dice sin pensar todo lo que no hace bien a la comunicación es basura y por eso llegan acá y van a seguir llegando incluso las palabras por compromiso miren lo que tengo acá más basura tanta que no podemos parar paren de emitir un homenaje pero parece que fue hecho por compromiso ¡ah! basura sonora ya van nueve años y nos avivamos y a nuestro terruño nunca homenajeamos por agradecerte por sentir tu apoyo y que la alcaldesa nos da bien un sponsor porque hay un lugar como yendo para el Chuy que si vas medio dormido te pasa no sea tan fiel pero si venir de la costa no le errás y la gente cuando llega dice ¿yo qué hago acá? San Carlos en nuestra tierra es como salto sin las naranjas y sin las termas San Carlos es como minas pero sin sierras sin alfajores ni tantas minas San Carlos hermosa tu plaza centro de San Carlos con doscientas motos que la van rodeando si viste una plaza si fuiste a otro pueblo es como esa plaza hay que ser honestos en fútbol tenés 12 cuadros pa' elegir y hay como 14 murgas no te puedes aburrir casi 30.000 los que viven por allá entre el fútbol y la murga nadie está pa' laburar San Carlos es como punta sin tanta playa y los porteños no se te juntan San Carlos es como flores con todo eso precioso que debe tener flores San Carlos ciudad divina aunque a veces se te inunda y no puede salir más San Carlos está salado mucho más que mal donado pero no faltará nada el agua de la hoja es la mejor cuando no sale vex sale marrón y tiene un gusto muy particular a tierra puede ser la tienes que probar y lo que estoy diciendo no es ningún disparate no tiro la cisterna pa' no ensuciar el water pero llega el recibo y yo la pago igual San Carlos ¡ay muchachos! ¡ay muchachos! la tranquilidad de San Carlos de dos a tres y media a seis ponene se duerme siesta por decreto municipal y la comunidad de San Carlos no precisa redes sociales los tienes en vivo y en directo sales a la puerta ves pasar un auto blanco y es el Raúl ¡ay muchachos! es el único que tiene un auto blanco muchacho pero San Carlos es un paraíso si hasta me dan ganas de irme ya pa'l pueblo cuando viajo a San Carlos en el CINSA o Ruta del Sol se te suben veinte hippies para el cabo son un amor es hermosa nuestra tierra tantas cosas hay para hacer todo el año metamate en la puerta es un placer y hoy le canto hoy le canto a mi pueblo a mi pueblo en su idioma original atas loco deja quieto que te pique un bicho y tú estás mal y así y así como el esquimal te conoce doscientos tipos de blancos el carolino te reconoce doscientos tipos de su frase cabecera atas loco el atas loco como el me gusta este de feo pero los primeros nativos carolinos ya lo tenían antes que el Mark Zuterman atas loco que sirve para todo es como una mazonesa es que hay gente que le pone mazonesa hasta la buceca muchachos te lo juro te dicen que lindo está el día atas loco se muere de pronto una tía atas loco me acuesto con mi cuñada atas loco sirve para todo atas loco marca cultural mi esposa quedó embarazada atas loco y estoy hace un año de viaje atas loco mi nena cayó con el novio atas loco sale con el reja atas loco marca cultural metimos a Itablas un día atas loco no llueve llegando a Marindia atas loco por fin se nos da el primer premio atas loco que lo del desfile atas loco marca cultural y como no cantarte San Carlos si gracias a vos tenemos que hacer 300 kilómetros por día porque no sos todo lo lindo que sos pero mucho más cerca mijo pero para 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 muchacho atas loco muchacho pero pero deja deja muchacho pero que te pique un bicho muchacho pero esto no era un homenaje evidente esta morga no es muy buena para homenajear pero es claro te elegimos sos sin duda nuestro lugar con un pueblo en las espaldas que nos viene a acompañar con orgullo carolino decidimos salir a carolino porque los echaron de todos lados muchachos atas loco es demasiado cada vez hay más incluso hay palabras buenas que caen porque nadie las escucha entre tanto ruido mi voz vale más que tu voz no te escucho porque mi voz es más fuerte me hablaste me pareció que me estabas hablando que importa hay quienes hacen ruido molesto sentados en sus casas y ese ruido viene a parar acá es ruido que se lee que se ve y que hace ruido la indignación tiene cara de red social y cada vez hay más ruido molesto en el barrio virtual movilizados nos indignamos cambiamos la bandera por un almohadón y nos alpamos si comentamos sin levantarnos nunca del sillón te muestran un perrito ensangrentado sufriendo destrozado y compartís pensando que si están todos los muros el perro más contento va a morir pues que manda me gusta para Ruanda pa que ni un africano pase mal que genios ya no van a pasar hambre felices comen tú me gusta el pan hay otros que comparten una bolsa con mucha plata dentro para dar y si la compartís a cuatro amigos la bolsa te va a dar prosperidad o para juntar plata es más sencillo uno que me pasaron por el chat es fácil tener que cerrar el Facebook salir y si te pones a laburar pasan las horas en nuestra silla el tiempo de la vida te lo marca el pao te va pasando el mundo gira y vos no te moves de tu lugar está el que avisa que se mete un hacker fue un hacker y el que publica porno en su perfil fue un hacker se lo juro pudiendo entrar al banco a sacar guita el hacker no va a andar jodiendo un gil o el que te sube fases de autoayuda te pone una en cada ocasión ya tantas veces vi a Pablo Coherón que soy inmune a la depresión es deprimente tan dependiente buscando un mundo lleno de felicidad pero es un mundo que nos conecta y nos obliga a participar y en este mundo no hay tiempo para depresiones cuando las redes sociales del mundo se indignan juntas detrás de una misma causa los atentados en el mundo el mundo que conocemos obvio el que escribimos de izquierda a derecha se sabe el que importa en definitiva no que bien que la pasamos digo que mal que la pasamos cuando tenemos una oportunidad de expresarnos así los atentados son nuestra oportunidad de sacar todo lo que tenemos adentro la pasamos bomba allí flota una bomba en el mundo se pone al palo nuestra indignación y tenemos armadas medidas siempre listas para entrar en acción lo primero es ponernos del estado ya soy seguido del país de la explosión de esta forma ya todos se enteran donde hay gente volando por hoy y también buscamos la bandera así la cara no podemos pintar por eso siempre tengo el diccionario para no errarle y saber cuáles cuáles son todos parecidos hay que ver bien que esto sea en Europa o en un país que nos afecte de verdad anda a saber qué bandera hay en Siria en Nigeria Marí o Senegal y una vez terminado el proceso vamos a sentir la paz del mundo occidental en nuestra parte a los pueblos sufridos puedo seguir con la granja virtual y así nos pasan los días los años volcamos toda nuestra bronca al monitor y el mundo siente nuestra rebeldía así expresamos nuestra indignación yo soy el mundo aunque esté lejos frente a un frío monitor nos bombardean sin piedad y este dolor se hace más fuerte al descubrir que no hay más Dios el de otra guerra el de otra guerra que deciden sin mirar eso y el mundo van las perdidas de esta tierra desigual los refugiados que otra vez se traga el mar y en los escombros de la fe muere la paz se hace más duro respirar vivir con miedo no es acá pero es acá me duele el mundo del mismo modo lo que veo y lo que no la indiferencia se maduro este dolor y es invisible muchas veces el terror por eso digo una vez más me duele el mundo una vez más yo soy el mundo ruido el problema ¿por qué no nos escuchamos? ¿por qué no se escuchan? el problema no son solo las palabras el problema es que van perdiendo el valor un tequieno mal usado un amigo mal usado me hablaste algunas palabras se nos han metido de a poco por el disfraz que traen las canciones nos han traído residuos de palabras que ni siquiera conocíamos mami chula meñahito atrévete papi chulo guapetón guapetón el reggaetón y todas sus variaciones se han mezclado con el oxígeno y respiramos el sentir caribeño le han puesto reggaetón a todo nos ha invadido el caribe sin darnos cuenta ya tú sabes desde hace un buen tiempo nos fuimos poniendo latinos y más caribeños ya no estamos pal dos por cuatro estamos más pal perreo hoy no hay más pericón hay más bien reggaetón y salimos vestidos así no me siento uruguayo si hasta la pronunciación ahora es uruguayos Marcantón iba más que Godina nuestro centenario y por eso bailamos así y las chicas nos gritan así no no flojito flojito o sea viene cualquier cara de lujo acá que no lo conoce ni en la casa le gritan de todo pagan una fortuna le tiran bombachas guarde eso señora no es necesario y a nosotros no nos van a gritar nada miren lo que son estos carolinos ardientes ustedes vieron lo que son estas carnes miren este abasto de placer vamos a gritar con fuerza chiquilina que se oiga y las chicas nos gritan así estos cuerpos latinos ya sienten el ritmo no podemos pararlo ahora le hacemos un homenaje a Puerto Rico tan mejor que San Carlos y muevo la cadera así y perreo así oye ahora ganamos muchas minas los tablados más que los parodistas pero mi esposa estoy quedando re pegado si antes salías en revistas y ya tú sabes que ya se encaró ya no hay salvación es el reggaetón y al uruguazo que al principio se hace el defensor de las costumbres autóctonas y después los ves pidiendo caramelos puerta por puerta disfrazado de zombi no le costó mucho empezar a mover las nalgas con estos ritmos del Caribe y ya es una invasión porque en el país entero suena Puerto Donado re pegado no suena la de Jaime Ross están Chino y Cacho la cosa está divina la cosa está bien buena la vida de Chayam van a enseñar en las escuelas y pasan en noches buenas su video recaliente que antes que sean las doce perreaste a siete parientes no entiendo cómo se baila no entiendo cómo es el ritmo y cuando canta Yagira yo nunca entendí un pepino que aquí la cosa está bien buena no sabemos cómo es que pasó y un refresito de mortadela que mamita me lo preparó y el arrocito de la abuela y perreo perreo no sabemos muy bien cómo llegamos a esto pero si hay algo que está claro es que cuando se baje la murga del tablado por esos parlantes va a sonar un reggaetón es un ritmo que nos tienen notizados y vos ves la pelu y no sabes cómo pasó por Dios suena fuerte en los cumpleaños en la tele en el estadio en el velorio de mi tía hubo de fondo reggaetón suena la perretería suena la peluquería y suena la whiskería me lo dijo el director y después y después nos preguntamos por qué no tenemos competidoras en los Juegos Olímpicos porque están en clases de bachata las clases de bachata y las academias de baile son las canchas de padel de este siglo en cada conjunto de revistas hay siete academias y está muy bien porque gente que la pasa bien y como la murga no se quiere quedar afuera de toda esta movida es por eso que nos hemos reggaetoneado y así la murga no se te queda atrás metemos ritmo mucho más popular es fácil pasar de murga reggaetonero y si no hay más letra le metemos un eo, eo es importante que haya un buen perreo y hablar con la L está perfecto yo creo yo creo y es muy importante que el mensaje sea claro piqui, 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 piqui inteligencia piqui, 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 piqui profundidad piqui, 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 piqui ahora es más fácil cantar murga en todos los asados te vas cambiando el ritmo y te queda buena para cantar murga, murga es el imán fraterno que al pueblo atrae y que lo hechiza muy fraterno mamá, permiso para poder ir al tablado para mirar a la murga de al lado mami en una esquina anaranjada hay un gorrión que ya está abriendo sus dos alas que al parecer hay 17 gladiadores y se van los patos con los curtidores ya tú sabes y el reggaetón ay, el reggaetón es cultura cultura popular por eso hay que abrir la cabeza y atreverse no cuesta nada ¿no? un, dos, tres o si atrévete te salte del clóset levántate comienza a meñarte deja de ocultarte que por aquí no importa el arte levántate larga el mate atrévete te olvida ya de donde vienes celebremos la cultura que no nos pertenece quizás por estos lados un museo de reggaetón si tenga apoyo del estado ay, el intelectual que escucha cita rosa Mateo, Malía Pigletti, Julio Sosa a los hermanos Fatoruzo y al Choncho la salió y ya tú sabes que el mejor es el Lolo Toyano se empezó a perder nuestra propia cultura para nada no te vea mentir sabes bien que lo de afuera empezó a seducir y que todo de a poco se empezó a confundir y que el arte de acá comenzó a deslucir como lo nuestro arrancó a devenir y se compromete por venir atrévete te te abre la cabeza apaga la radio somos todos los que debemos empezar a sentir sentir sentirse y ahí sí escuchar escucharme yo escucharte a vos un día debería parar el ruido y deberíamos parar de hablar uno encima del otro es que no sé cómo parar cómo parar que uno siempre quiera tener la razón que mi verdad valga más que la tuya el silencio debería ser el antídoto la escucha como antídoto ¿eh? me hablaste me escuchaste ¿qué hiciste? te escuché es que paró el ruido escuchá todo ha sido tan veloz cumplir con todas las partes poner el cuerpo y la voz se hizo común y constante cerca de la despedida quiero saber si es real o soy versión repetida maquinadura y serial como el muro el comentario nueva forma de existir actuar porque están mirando decir porque hay que decir tengo miedo que el discurso y toda argumentación se transformen en el impulso como de acción y reacción y armar toda la estructura para comprarme y compararte ser objeto de un me gusta de consumo de descarte carnaval yo te quiero seguir viendo igual de los inmorales de los indecentes de los del discurso contra la corriente carnaval sin el ruido que te hace callar bardo pero puro y desalineado bien cerca del arte y lejos del mercado carnaval sin el ruido que te hace callar otra vez principio del final y se agita el alma duele ver el tiempo que se va corazón en calma por decir y amar por partir sin más pretensiones que cantar antes antes de que regrese la soledad quiero en este segundo soltar amarras libre y preso de toda mi libertad busco ofrendar por fin todas mis palabras las que no dije las que quise gritar entre silencio las que por miedo me tuve que callar toda la que aprendí con la que crecí la que sin querer me sacaron de un fuerte temporal la de un amigo y todos mis duelos una tan silenciosa con el ejemplo yo la aprendí sin hablar mi padre me la enseñó y sin decirla dijo mi abuelo entre regaños entre regaños y caramelos cargo palabras por compromiso guardo canciones que me llevaron al paraíso tantos secretos tantas verdades que a veces duelen entre la carne como puñales pierdo caricias que no escucho por hablar juro promesas que me volvería a olvidar tantas palabras que no vienen a cambiar ante los ojos de Dios y su altar ella dice sí frente a una tumba hay alguien que pide perdón abre la puerta y grita con toda su voz volví sale con el alma llena y susurra nació no pueden convertir pueden sanar o herir pueden dar vuelta en muchos palabras de amor y dolor busco en esta canción un retazo de paz busca mi murga pasiones en otra ciudad y amores fugaces de luna y disfraces un rato en tus brazos jugar a volver que vuelvo a compartir poder por fin decir y no pensar en el final que vuelvo a marchar fuimos armando esta canción con las palabras que sin hablarnos muchos vienen a decir una mirada que nos salva del abismo una sonrisa que nos viene a revivir el fuerte abrazo que nos damos al bajar no hace falta muchas veces la palabra para hablar vamos andando entre el ruido y los amores los recuerdos y dolores que nos restan por sanar atesoramos un tablado de la infancia los colores y estas ansias de quedarnos a cantar fuimos cuidando la guarida de este sueño donde quedan las palabras que luchamos por decir nuestro refugio y el de todos nuestros sueños que se acunan en febrero donde vuelva a revivir y en el final hoy queremos celebrar por el lugar que nos vuelve a reencontrar hay que cantar con alegría otra vez por el milagro de otro nuevo carnaval fuimos armando esta canción con las palabras mi voz va buscando en los cajones las palabras que el orgullo no me dejará decir se va otro sol y recojo los cristales de mis oportunidades y este miedo a ser feliz quiero vencer las razones tan cobardes y empujar a las palabras que se animen a volar quiero encontrar una nueva melodía que nos soplen las heridas y nos hagan regresar no hay más tiempo no hay para callar llego el final vienen a invadir mi memoria al bajar mire de recuerdos que quiero guardar tengo susurrando al oído familia y amigos que suben de nuevo a cantar y este corazón que revienta de felicidad ya se va la clave me voy carnaval ya no queda más sabemos que es la hora de marchar dejo en el adiós mis últimas palabras que suplican no me olvide el carnaval un canto en el final dejando el alma entera una vez más con la voz partida y esta gana de gritar que se va la clave que se va la clave pero jura regresar por la divina te voy a extrañar parte la noche mi voz al bajar quiero aferrarme a tu mundo y soñar en que pasó el invierno y no volvemos a encontrar cuando otro febrero traiga ruido al carnaval por la divina te voy a extrañar para que la noche me voy a ser al penal quiero decir que no voy a olvidar todas las palabras que me quedan por cantar gracias por tanto adiós adiós se va la clave no me olvides carnaval gracias no me olvides carnaval te voy a extrañar parte la noche mi voz al bajar quiero aferrarme a tu mundo y soñar que pasó el invierno y no volvemos a encontrar cuando otro febrero traiga ruido a carnaval voy a ser al penal te voy a extrañar parte la noche que no volvemos al bajar quiero decir que no voy a extrañar señores pasó la clave por el teatro de verano Ramón Coyazo cerrando la primera rueda del concurso oficial vamos contigo Pequé muchas gracias Coco y recién por allí en uno de los pasajes de su retirada de su retirada le cantaban a los amigos y a la familia que están acá que son un montón que han venido desde San Carlos con banderas con globos y que están aquí esperando lógicamente a su conjunto batería como siempre Coco iniciando la fila ya pasa Martín Sosa vamos a ver si podemos robar alguno de los componentes buena buena noche bienvenidos a este sector ¿cómo se sintió esta actuación? divino la verdad la disfruté al máximo no sabía si podía controlar mi emoción al bajar como pocas veces lo hago pero muchas gracias a ustedes y divina la actuación un saludo a todo el pueblo de San Carlos y mi hijo que está acá que me acompaña muy bien vamos a mostrar a este precioso niño muchísimas gracias arriba San Carlos arriba Pato primeras sensaciones después de esta actuación bien bien divino divino hermoso por cierto podemos venir y gracias a la gente que nos acompañó ya gracias Pato allá se va el Pato Álvaro González con muchísima gente Coco con globos rojos y negros que vinieron desde San Carlos con banderas la verdad que hicieron un bullicio bárbaro se hizo sentir la gente de San Carlos Coco voy a volver contigo que tenemos más pasión todavía adelante impecable la clave que se hizo sentir la clave que dejó sin palabras al teatro de verano pero seguramente el chelo tiene algunas palabras para compartir con nosotros pero cuidado chelo cuidado con lo que nos va a decir ojo con la palabra porque a partir de ahora yo no lo voy a interrumpir más y no sé qué más decirle hable usted en un ratito en un ratito vamos a ir a profundizar lo que pasó con la clave aquí en el teatro de verano desde aquí simplemente acaba de bajar una murga que cerró la primera rueda que ya la vimos a todas y que la clave vino a mostrar sus credenciales claras y contundentes que tiene para pelear el primer premio de esta categoría no me cabe la menor duda que es una de las muy poquitas yo te diría dos o tres que están para pelear el primer premio de esta categoría sin más palabras señores pasó la clave por el teatro de verano nosotros vamos a hacer una pausa como es de costumbre vamos a ir en una de las búsquedas de las notas de la clave y ya venimos con más pasión de carnaval y ya venimos brillan los retazos de mi traje de fantoche giran en la noche mentirosa del cartón cuidan mis espaldas peligrosas